Y el madroño se viene al desfile de Agatha Ruiz de la Prada con dos misiones. Primero que me presenta a Luismi y hacerme amiguito suyo. Y después que nos firme los looks que sacamos en fin de año. Lo conseguiremos. Bueno Agatha, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz. Mira, no han abierto las puertas. Y ya tengo lleno. Yo creo que es el desfile más divertido que he hecho nunca. Mira, mira la boca. Niñas, enseñar, poner la boca para la... Mira. Ay, 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 ay. Es guapísimo. Te traigo una foto para que me la firmes. Pues tenía miedo, al principio ya tenía mucho miedo de ponerse el traje de fin de año. Estaba aterrorizada, no se lo quería poner. Pero luego se lo puso y se dio cuenta que se comía las cámaras. Ay, Cosima. Madre mía, qué nervio. ¿Qué tal? Bastante. Bueno, no, nervios no. No. Está fabulosa la co-colección, que bueno. Ay, por favor. Estoy flipando. Sí, sí, unos huevos fritos. Hoy tocan los zapatazos. ¿Mario tuyo? Maravillosos, los zapatos en concreto. Ah, de todas. Sí, sí, sí. De hecho, esta va a ser la primera vez que voy a saludar yo también. Luis Miguel. Somos aquí a Imadroño, Fede. Un placer saludarte. Por fin nos conocemos, Luis. Parece que aquello tengo acciones ayer en el programa vuestro. No todo el mundo tiene la ocasión de tener una novia así, que puedas estar en todos los desfiles siempre, ¿no? Valde. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy negro con Carmen. Se va parando a cada esquina. Luis Mi. Mira, David Valdeperas. Vamos a compartir banquillo, ¿eh? Macho, pero bueno, y tú eres también el que estás ahí siempre, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Un placer conocerte. ¡Ay, chicos, que os acabáis de conocer! ¡Ay, sí! ¡Madre mía! A mí no me agarres mucho, ¿eh? No te agarro, no. Así no como a la de ti que estira contigo, ¿no? Esto es esto, es esto. Luis Miguel, te he dicho cómo te llamamos en el programa. ¿Cómo? Tú eres el reciclador. El reciclador, no. Eso me lo saco mi novia, no soy el reciclador. No se pondrá celosa a Agatha, ¿no? No, para nada, no, no, no. Porque como voy de Agatha, igual me confunde con Agatha. Voy a desfilar, me he venido arriba. ¡Ay, vamos a desfilar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Y nos vemos en el próximo video!